Gracias por ver el video 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 Hola Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para desarrollar Vamos a ver el video la Secretaría General, con Juan y con Pilar a la cabeza. Sin el trabajo que han hecho estos meses, esta mudanza no hubiera sido posible. Hemos sacado para adelante el trabajo en unas condiciones de mudanza que son un poco especiales. Y también a Carmen, a Gemma y a Semirami, porque son el corazón de la agenda cultural y de este acto y de buena parte de todo lo bello que sale de este instituto. Gracias, Carmen, por tus 30 años de compromisos feministas desde el Instituto de las Mujeres. Y gracias, por supuesto, como no, a la ministra de Igualdad, porque sin su valentía y sin su convicción, los principales avances que está viviendo este país no serían posibles. Gracias también por darme la oportunidad de compartir esta parte del trayecto. Gracias. Los agradecimientos son muy largos. Gracias a Paula Bonet, que nos ha donado aquella magnífica obra, Anguila, y que nos va a acompañar. Finalmente, Paula no ha podido acompañarnos hoy, pero lo hará la semana próxima. Por supuesto, también a Concha Mayordomo, por ceder la exposición homenaje a las literatas de la generación del 27, que tendremos expuesta aquí en el instituto hasta diciembre. A María, por cedernos la obra que os da la bienvenida de La revolución será feminista o no será. Y, por supuesto, a Verónica Ruz Frías, que nos hará a continuación una performance. Y a Nerea Pérez de la Era, que cerrará este acto con su monólogo feminismo para torpes. Gracias a todas por formar parte de esta página de la historia del Instituto de las Mujeres. Ministra, tuya es la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas. Yo creo que este es especialmente para las trabajadoras del Instituto, pero también para todas las feministas de nuestro país. Un día muy importante. directora del Instituto, subsecretario, delegada de Gobierno contra la violencia de género, directoras generales a todas las autoridades que estáis aquí, por supuesto, trabajadoras del Instituto de las Mujeres. Como este es un día importante para las feministas, porque las feministas siempre hemos entendido el valor de trabajar juntas, de que no conseguimos nada solas, siempre caminamos de la mano. Y, por tanto, también necesitamos instituciones que sean dignas y que estén dignificadas por nuestro Gobierno, por nuestras propias instituciones. Hoy es un día muy importante y por eso creo que es de justicia, nunca mejor dicho, empezar celebrando ese indulto parcial que le hemos concedido a María Sevilla y la voluntad de este Gobierno, cada vez más firme, para proteger a todas las madres protectoras. Como sabéis, las madres protectoras sufren injustamente y, en muchos casos, suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores. Por eso es tan importante que el Estado sal de la deuda que tiene con las madres protectoras, que hagamos políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas, que no pueden vulnerar los derechos de esas mujeres y, por tanto, que somos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras. En este caso le debíamos ese indulto parcial a María Sevilla y creo que es otra nueva victoria de las feministas porque cuando en este país ninguna institución y ninguna política pública respaldaba a las madres protectoras sí que había mujeres, pocas, cada vez más, defendiendo con pancartas, con su mano tendida, con su apoyo, con sus asociaciones feministas, poniendo dinero de su bolsillo, poniendo el cuerpo, exponiéndose a la criminalización para decir no estás sola, yo sí te creo y vamos a caminar juntas hasta que las instituciones protejan de forma efectiva a todas las madres que se están defendiendo a sí mismas y también a sus hijos e hijas frente a la violencia machista. Así que, enhorabuena colectiva porque ese indulto, por supuesto que es victoria de María, pero también es una victoria de todo el movimiento feminista y aquí está este gobierno de coalición feminista para saldar esa deuda que las instituciones tenemos con las madres protectoras. Bueno, para mí es un verdadero honor acompañaros hoy al Instituto y a todas las trabajadoras del Instituto en la inauguración de esta nueva sede del Instituto de las Mujeres y lo es, como os decía antes, porque es un día de especial valor para una institución que es fundamental para las conquistas feministas en nuestro país. Con esta inauguración, lo decía la directora del Instituto, concluimos un proceso de muy largo recorrido que antecede a la propia creación de este ministerio. Fue una de las primeras cosas que hablé con soledad cuando recogimos el testigo para empezar la andadura de este segundo ministerio de igualdad de la historia de la democracia y es algo que desde la conformación del gobierno de coalición llevamos dos años trabajando para que hoy sea posible. El 24 de febrero del año 2020 nos comprometimos públicamente en una comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados a trabajar precisamente para devolver al Instituto de las Mujeres el lugar del que nunca debió moverse, a dar a esta institución el valor que se merece. Y desde el Ministerio nos comprometimos, situándolo como uno de los objetivos principales de nuestro mandato, a situar en el centro de nuestra agenda a este buque insignia de las políticas de igualdad en nuestro país. Y explicamos en esa comparecencia que para ello, para recuperar el valor del Instituto y todo el trabajo y para poner en valor todo el trabajo que el Instituto lleva décadas realizando, era fundamental, además de aumentar su presupuesto, de actualizar su nombre, que como sabéis pasó a ser el Instituto de las Mujeres con ese plural que nos representa a todas, a trabajar con esfuerzo cada política pública que emana de esta casa, también a pelear por una nueva sede más accesible para la ciudadanía, más accesible para las feministas y sobre todo mejor preparada para el desempeño de vuestras funciones. Un espacio digno del feminismo institucional que está haciendo de nuestro país cada día un país mejor. Desde que llegamos al Gobierno hemos trabajado para que el Instituto se reposicione como una institución feminista de referencia a nivel internacional. Un centro de creación de ideas, de estudio, de rigurosidad, de trabajo, también de creación de políticas públicas. Creo que lo sabéis, desde luego las trabajadoras del Instituto lo saben, pero el Instituto de las Mujeres ha sido una pieza central en la elaboración de esa nueva ley del aborto. Ha trabajado en un proceso participativo durante muchos meses con su directora Toni Morillas al frente para que hoy sea posible que hayamos llevado al Consejo de Ministros esa nueva ley del aborto. Y queríamos también que el Instituto fuese un lugar central, como os digo, por tanto, para el desarrollo de las políticas públicas feministas, también como estamos demostrando con el impulso de la mesa de cuidados. Esto, sumado a las políticas y a los programas de larga trayectoria, especialmente sumado también al Plan Estratégico de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres de 2021 a 2025, que también ha sido un largo parto, un largo trabajo hasta poder tenerlo con nosotras y aprobado, requerían también de una nueva sede que os permitiese trabajar en buenas condiciones y que facilitase el diálogo permanente de esta institución con la ciudadanía y particularmente con el movimiento feminista. Por tanto, gracias por sostener siempre, a lo largo de todos estos años, ese hilo morado de las políticas públicas feministas. Ese hilo que nos une y que os une desde el año 83, como recordaba la directora, y que han sostenido particularmente todas las directoras del Instituto de las Mujeres, Carlota Bustelo, Carmen Martín Eztén, Purificación Gutiérrez, Marina Subirats, Concepción Dancausa, María del Pilar Dávila, Carmen Lucía de Miguel y García, Miriam Tey de Salvador, Rosa María Pérez, Laura Seara, Teresa Blat, Carmen Plaza, Rosa Urbón, Lucía del Carmen Cerón, Silvia Boavent, Rocío Rodríguez, Beatriz Jimeno y ahora nuestra querida Toni Morillas. Gracias a cada una de las directoras de este instituto, porque os puedo asegurar que es una institución, y vosotras lo sabéis bien, que implica muchísimo trabajo, muchísimo trabajo del que no se ve y que, sin embargo, es fundamental para entender los avances en legislación, en leyes y en políticas públicas feministas. Y gracias también a cada una de las subdirectoras, de las jefas de servicio, de las jefas de sección, de las jefas de área y a todo el personal que continuáis hoy y que habéis estado a lo largo de estos años desempeñando un trabajo imprescindible para que España sea lo que es un referente internacional en políticas feministas. Ese triángulo de terciopelo del feminismo, la acción conjunta de activistas, políticas y académicas, ha permitido amplificar la voz de las mujeres para poner en evidencia la discriminación y las brechas de género que aún perduran en el mundo y en nuestro país y para proponer e impulsar políticas públicas y transformaciones feministas que nos permitan a todas las mujeres, a todas las mujeres, vivir en igualdad. Y lo cierto es que las mujeres siempre hemos construido instituciones, espacios colectivos para defendernos las unas a las otras, para entender las discriminaciones que vivimos en el día a día, para no estar solas y para luchar junto a otras mujeres para acabar con el patriarcado y también con sus violencias. El Instituto de las Mujeres forma parte de esos hogares colectivos que las feministas hemos construido y que cada generación dejaba a la siguiente como mejor memoria, como mejor legado y como mejor testigo de nuestras mejores prácticas de organización y lucha. Pienso también en espacios como el Liceum Club o la Residencia de Señoritas, la Resi, una institución que fue clave para el acceso al derecho a la educación de las mujeres y por la visibilidad y la promoción de nuestro pensamiento, porque estos y otros muchos lugares, asambleas, procesos de lucha, huelgas, movilizaciones, porque todos esos procesos e instituciones fueron, esta sede y este instituto puede seguir trabajando hoy. Esta nueva sede del instituto nos va a permitir también algo de lo que me siento particularmente orgullosa y es dar el lugar que merece también a la Biblioteca de Mujeres que con tantísimo esfuerzo, dedicación y entrega feminista ha cuidado y construido Marisa Mediavilla y que ha donado al Instituto de las Mujeres. Estos fondos han estado hasta ahora, como sabéis, custodiados en los bajos del Museo del Traje y creo que es de justicia feminista que esta biblioteca pueda estar adecuadamente cuidada, protegida y, sobre todo, accesible a la ciudadanía. Si algo sabemos las feministas es que somos las que vinieron antes, somos nuestra memoria y somos nuestra acción y nuestra producción colectiva. Sabemos que la genealogía feminista es nuestra historia y que solo con esa memoria viva podemos construir nuestro presente y nuestro futuro porque de ahí sacamos todo lo que aprendemos y todo lo que sabemos para seguir luchando hoy. Esa historia y esa memoria está también en esos libros y el saber feminista está en esta biblioteca y desde ahora será accesible para todas y para todos. Quiero por eso reconocer la inmensa labor que Marisa realizó creando esta biblioteca y quiero resaltar también su compromiso público al decidir donar este maravilloso fondo a esta institución. Esta decisión es, al igual que la creación misma de la biblioteca, una muestra del compromiso político feminista de Marisa y que tiene un valor incalculable. Marisa sabe que proteger el saber feminista y hacerlo accesible a la ciudadanía es condición indispensable para que podamos seguir conquistando derechos. Esa biblioteca de mujeres fue creada en 1985 por Marisa y desde entonces no ha dejado de crecer. Consta, como decía la directora de unos 30.000 volúmenes, entre los que podemos encontrar estudios, ensayos feministas, biografías de mujeres, obras de creación artística y literaria, revistas, colecciones especiales, folletos, tebeos. En 2006, la Asociación Biblioteca de Mujeres, que se había encargado durante más de dos décadas del impulso y de la gestión de ese fondo bibliográfico y documental, donó este fondo al Instituto de las Mujeres y desde entonces se encarga de custodiarlos, de ampliarlos y de hacerlos disponibles para la consulta y la investigación a través de su centro de documentación. Hoy, insisto, esos fondos, bueno, hoy dentro de unos meses, como ha dicho la directora, estarán accesibles en esta nueva sede. Estoy por eso muy contenta y orgullosa de que en esta sede estos fondos tengan la dignidad que merecen y se pongan a disposición del conjunto de la sociedad, del conjunto de hombres y mujeres de este país, porque la memoria histórica de las mujeres, su producción, los debates en torno a su condición y a sus derechos, merecen un lugar específico y digno que sea, además, una referencia para todo el país. Y estoy también muy orgullosa y muy agradecida a todas las que estáis haciendo posible que también en esta sede vayamos a poder tener una poderosa agenda cultural que se va a llamar la Casa Abierta, porque eso es lo que queremos que sea el Instituto de las Mujeres, una casa abierta a todas las mujeres, un lugar seguro y un lugar en el que poder aprender y disfrutar de la cultura feminista de nuestro país. Esta Casa Abierta comenzará hoy, ahora mismo, de hecho, en cuanto termine de hablar. Ya podéis ver muchas de las obras que la directora detallaba y que a mí me ha explicado Semiramis con mucho cariño. No sé dónde está, que la veía hasta aquí. Y podréis disfrutar, en cuanto termine, de una performance del artista Verónica Ruth, que tiene como objetivo visibilizar el techo de cristal y todas las dificultades que las mujeres encuentran en sus caminos para ser artistas. Seguirá después mi querida Nerea Pérez de las Heras, con su monólogo Feminismo para Torpes, en el que hace un repaso de las desigualdades que sufrimos las mujeres en el día a día por el hecho de serlo y con mucho humor, porque las mujeres, las feministas, siempre hemos usado el humor para ser capaces de afrontar esas desigualdades y para construir herramientas de lucha que nos permitan ser felices, que también es muy importante pelear y ser felices peleando. Además, hoy se ha inaugurado esa exposición Mujeres en el Arte, literatas de la generación del 27. La podéis ver allí. Es una exposición creada por la artista Concha Mayordomo, en la que podréis disfrutar de 14 dibujos de distintas literatas de esta generación, que es una generación que cuando nos las enseñaban en las aulas, a mi generación, seguramente también a las que están estudiando ahora, parecía que solo estuviese compuesta por hombres escritores. Y no, aquí podremos ver dibujos de Rosa Chacel, de María Zambrano o de Margarita Nelken, que como sabéis fue una de las tres primeras mujeres diputadas junto con Clara Campoamor y con Victoria Kent. Esta es una prueba de la importancia que tiene abrir esta nueva sede al público, porque con esta agenda cultural feminista, con esta casa abierta, el Instituto de las Mujeres está llevando la cultura y la historia feminista a toda la sociedad. Os animo, por tanto, a que entréis en la web del Instituto en sus redes sociales y que consultéis esa agenda cultural de esta casa abierta que ya tiene actividades programadas hasta final de año. Me despido sin más, dando unas gracias emocionadas a la directora, porque la directora del Instituto, aparte de haber asumido su responsabilidad en un momento muy difícil, ha conseguido lo que otras directoras intentaron, lo que trabajaron con mucha intensidad, pero que no consiguieron y hoy tú lo has conseguido. Así que muchas gracias, Toni, por ayudar a que esta institución sea a ojos de toda la sociedad española lo que nunca debió dejar de ser, que es una institución de referencia nacional e internacional en el avance de los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias. 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 Y para terminar os quiero decir una cosa Que para el artista es muy difícil Y es Me he equivocado de brazo Yo soy una mujer Yo soy una artista 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 Yo sé que puedo bajar sola de la torre Pero si algún hermano me quiere echar una mano Yo, súper encantada Igual que no tenemos que ayudar a subir También tenemos que echar una mano para atrás ¡Gracias! Gracias Bueno, yo en principio iba a hacer unos chistecillos Pero en realidad querría hablar de que formamos parte de la historia Aunque no estemos en esos libros O sea, voy a hacer una continuación de lo que acaba de pasar aquí Recibo con especial ilusión la creación de esta agenda cultural Porque yo estudié historia del arte No es cierto lo que dicen de que es una carrera sin muchas salidas Hay muchísimas salidas Yo era una de ellas Sobre todo en primero y segundo Perdonad por este chiste zafio Pero es que realmente O sea, tampoco hay tantos contextos Donde una pueda rentabilizar La comedia de que hay muchas lesbianas en carreras de humanidades Y que sea bien recibida También recibo la agenda con ilusión Porque nos va a ayudar a cambiar el punto de vista Desde el que se ha construido lo que llamamos cultura general Toda esa montaña de papel Esto que tengo aquí detrás es una estatuilla paleolítica Según la cultura general Estas estatuillas de mujeres Tienen los atributos sexuales muy marcados Para destacar su fertilidad Y por eso se llamaron venus paleolíticas Solo se han mirado estas figuras Desde el punto de vista de su posible papel Como reproductoras en las sociedades prehistóricas Hasta que en los 90 Una antropóloga llamada Catherine Hotch-McCoy Se dio cuenta de que Esta complexión Como los pies diminutos Las caderas enormes Los pechos en rampa La figura romboidal Y sobre todo Como la ausencia total de rostro De cabeza Quizá no correspondían A una exageración de los atributos sexuales Con intención ritual Sino a esto otro A una mujer mirándose a sí misma desde arriba O sea, a un autorretrato La mujer pasa de objeto representado A sujeto y a autora Y nos ponemos a pensar Si el papel de reproductora Era el único que tenían las mujeres paleolíticas O si era el único Que le estaban endosando los estudiosos Dejándose llevar por sus propios sesgos La moraleja de todo esto que os acabo de contar Es que para tener una versión completa De la historia de la humanidad Hace falta el punto de vista de las mujeres Hace falta que a una mujer Con un posgrado en antropología Como Catherine Hodge McCoy Se le caiga el acondicionador en la ducha Mire, si hacia abajo lo busque Y diga Anda, esto lo he visto en alguna parte Y desarrolle una teoría Que tiene bastante sentido El punto de vista es importante Y hasta ahora Lo que hemos llamado cultura general Solo recogía un punto de vista El de los hombres Estos son dos cuadros Que representan a Judith Decapitando a Olofernes Que es el Kill Bill bíblico Este lo pintó Artemisia Gentileschi Y este Caraballo Artemisia Gentileschi fue violada Esto lo sé porque es parte de la cultura general Este suceso va aparejado a su persona En cada escrito Artículo de Wikipedia Documental Charla Artemisia Gentileschi es la violada pintora O la pintora violada Como si este contacto con la violencia sexual Explícase su talento artístico Para las mujeres creadoras Siempre tiene que haber una excusa Una enfermedad mental Un hecho traumático en sus vivencias Que explique su creatividad Como si fuera un género de monstruosidad Frida Kahlo pintaba así Porque tuvo un accidente Que le dejó secuelas Francesca Guzman Era una fotógrafa prodigio Muy precoz Pero se suicidó También Virginia Woolf También Silvia Plath También Alejandra Pizarnik Artemisia Gentileschi fue violada Y por eso retrata bien la violencia Es lo que nos viene a decir La cultura general Caravaggio El autor de este otro cuadro Fue expulsado primero de Roma Por apuñalar hasta la muerte a otro señor Y luego de Nápoles También por tener el gatillo De la apuñalada bastante fácil Tremendo macarra Caravaggio ¿Verdad? Bueno Pero la cultura general No necesita de su biografía Ni de sus vivencias Para justificar su arte Y se ha dejado fuera Todos estos datos Hay que hacer mucho scroll En Wikipedia Para encontrarlo A mí me contaron Lo de Artemisia Pero no lo de Caravaggio En la carrera no Por supuesto Yo estudié Historia del Arte Hace 22 años Me alegra mucho Que la edad media Me alegra mucho Que hace 22 años Todo el mundo aquí Controlara los esfínteres Porque normalmente El auditorio Es mucho más joven Por aquel entonces Pues para que os hagáis una idea Pues yo era una popera Me gustaba el cine de autor Una chica muy de izquierdas Eran los 2000 Se llevaban esos cortes De pelo angulosos Me gustaría que os hicierais Una composición del lugar Y una idea Yo tenía más o menos Este aspecto Esta era la Nerea Pobrecita La Nerea de 18 años No me hablaron De ninguna artista Hasta cuarto de carrera Es como si la carrera de biología Se saltara Todo lo que vive en el mar Por ejemplo O sea Es como si te enseñaran Historia en plan Terminado el tema Del reinado de Blanca de Navarra Vamos a pasar rápido Por lo siguiente Que es que unos blancos Cogen unos barcos Van a comprar pimienta Se equivocan de ruta En un momento dado Toman tierra Violan a todo el mundo Llaman a todo lo que encuentran Trujillo Siguiente tema Las sufragistas Es como si nos hubieran enseñado La cultura universal Atendiendo solamente a Europa Bueno, eso sí ha pasado Pero en fin Me entendéis A mí no me hablaron De artistas Pero sí me hablaron De mujeres Me apunté a una asignatura Monográfica De Picasso Por atracción al abismo Y allí me hablaron De todas y cada una De sus mujeres Novias y amantes Salí de la carrera Sin saber Sin haber oído hablar De sofonismo a Guisola Ni de Ana Mendieta Pero sabiendo Con quién se estaba enrollando Picasso Entre mediados de 1927 Y finales de 1935 Cultura general Siguiente Esa persona Era María Teres Walter Ella tenía 17 años Y él 46 Cuando se conocieron Pero en la academia Se habla de su relación De su relación Con total naturalidad También pasa con Balthus O sea, yo creo firmemente Que hay una apuesta En la academia Y que el primero Que diga pedófilo En una clase Pierde Porque se está omitiendo Con bastante energía Al punto de vista Desde el que se construye La cultura general No solamente le faltan cosas Sino que también Le sobran Excéntrico Promiscuo De carácter fuerte Estos son los atributos Del genio Otro problema Del punto de vista ¿Qué imagen se forma En la cabeza De la gente Cuando enumeras Los atributos Del genio Solitario Inestable Obsesivo Excesivo Dice cosas que nadie Acaba de entender Es un poco alcohólico Un poco drogadicto Un poco de cada cosa Posiblemente La imagen que se forma Es esta Probad a mencionar Todos esos atributos En femenino Excesiva Solitaria Inestable Excéntrica La imagen que se formará Será muy diferente No es casualidad Que el femenino De genia No exista No es casualidad Que el femenino De genia Que en el femenino De genio Que no existe Se vuelquen Todos los atributos De la mujer Que está al margen Muchas artistas Acabaron Institucionalizadas Leonora Carrington Camille Clodel Serafín Luis Y yo creo que en parte Fue porque vivían En un mundo Bastante propicio Para que se les fuera El catamarán En una sociedad Expresamente diseñada Para su incomodidad Y para el control De sus cuerpos Y la penalización De sus impulsos Creativos Emocionales E intelectuales Cuando no existe El casillero de genia En el que encajar Es fácil Deslizarse Hasta uno Que queda Bastante cerca Que es el de loca Lo que llamamos Cultura general No es Ni muchísimo menos General Es parcial Está incompleta Está rota Es mentira Es marginal Es dañina Y pertenece solamente A una parte De la población Encontrar lo que falta Lo que nos han robado Y lo que Lo que nos han robado Del pasado Y lo que se nos niega En el futuro Es uno de los trabajos Más importantes Que pueden hacer Las agentes culturales Y las instituciones Porque lo que nos jugamos Es que la cultura general Sea cada día Un poquito más general Gracias 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 Gracias. Gracias.